Pues en partida, en la Copa Francisco Pancho Servido, temporada oficial 2008, retrasa la Madame, quedó en el último lugar de propaganda por el centro del pelotón a tomar la punta, ataca por la parte interna oceánica, viene apareciendo en el segundo lugar, Caballero va al tercero, cuarta en Merli, a dos cuerpos de la punta, al quinto lugar lo viene ocupando Cathy Princess, los últimos lugares corresponden a Melo Digesto, junto a Crazy Dream, último lugar para la Madame, que busca la baranda a cinco cuerpos de la punta, bastante agrupadas las potras en la Copa Francisco Pancho Servido del año 2008, 22-2, el parcial para 400 metros, está desplazando a Merli, a Merli con pescuezo de diferencia sobre oceánica, a dos cuerpos y medio está atacando Cathy Princess, está tercera, el cuarto muy cerca para Melo Digesto, en el quinto a unos cuatro cuerpos, está quedando de propaganda, ante penúltima viene mejorando, la Llego a la Madame, el penúltimo para la Llego a Caballera, esta última ahora Crazy Dream buscando la baranda a ocho cuerpos de la punta, restan 500 metros para la sentencia, en 45-3 la marca para la media milla, está dominando ahora oceánica por dentro, insiste a Merli por fuera, cabeza a cabeza, girando la última curva, entran en la recta final, la recta de Tracte B, la emoción de ganar, domina oceánica, insiste a Merli, a Merli está tomando la delantera, también se viene asomando, por dentro la Llego a la Madame con Cathy Princess, domina a Merli la copa, insiste a oceánica, la Madame se le viene colando la sorpresa, y también viene mejorando Crazy Dream por fuera, está dominando oceánica, corre mucho Crazy Dream, está al frente ahora la Madame, dominó la Madame, una copa, segunda Cathy Princess, tercera Crazy Dream, el cuarto para Merli, quinta oceánica, en el sexto lugar de propaganda, penúltimo puesto para Melo Digesto, en el último entró Cabañuela.